PRODUCCIONES PEGASO VENDIZO ACTRÁ VENTA ESAS POR DAS ARRIVAS ARRIVAS EJÉ COJAR QUE LOS QUIERO MUCHO YO LA VÍ 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 Que yo la mamá como sufría Con alex Con alex Conos Con alex 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 15 16 17 13 Síguelo ¡U, u, u, u! ¡Sí, ya! ¡Uy! ¡Alma de mi alma! ¡Elba! ¡El oso! ¡Como dice el grano! Yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi Ella te quería, yo la vi Yo la vi, yo la vi, yo la vi Sufrí, yo la vi, yo la vi ¡Canadín, yo la vi, yo la vi, yo la vi! ¡Canadín, yo la vi, yo la vi, yo la vi! ¡Lex quiere llevar con el mar! ¡Amigo, por favor! ¡Conadín! ¡Conadín! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Eh! 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 ¿Y dónde están las mujeres? ¡Eh! 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 ¡Saxofone! ¡Saxofone! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Arriba San Pablo, México! ¡Arriba! 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 ¡Nos vamos para Cancún! ¡América en salsa! ¡Epa! ¡Eh! ¡Sigue, sigue! ¡Esa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh! ¡Qué rico momento! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oye! ¡Opore! 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 ¡Eso es chula! ¡Epa! ¡Eh! ¡Qué sabroso! ¡Mira qué rico! ¡Oye! ¡Qué rico el ambiente, eh! ¡Wow! ¡Si le gustó! ¡Que se siente esa bulla! ¡Así no! ¡Oye! ¡Así no, Freddy! ¡Hay que ser con fuerza esa bulla! ¡Jay! ¡Jay! ¿Cuántos años con Colé, Jay? ¡Oh va, como 30! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cuántos años con Colé? ¡No! ¡Llevo bastante tiempo, la verdad que sí! ¡Eli! ¡Cuántos años! ¡Yo llevo 35 ya! ¡35 años con Colé! ¡Aquel que se sienta colombiano de verdad! ¡Vamos, a cantarlo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dónde estás mi amor! ¡Quiero saber de ti! ¡Oye! Y ahora que te vuelve a gustar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad, nos envió De este amor, y un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor, o tu Dios Es verdad, lo que vas adentro ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Quieres? ¡Más fuerte! ¡Escucho! Te quiero ¡Otra vez, dice! Te contaré de mí, de toda la noche que me da Solía pasar, mirando tu voz ahora mía Y mi soledad, ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira, no te das miedo Porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres lo que mi vida siempre esperaba ¡Tropi! ¡Y cómo no te voy a querer, mi amor! ¡Qué rico! ¡A la familia vivando! ¡Mi corazón! Nunca me olvidé de tu amor Me adora, me adora, me adora Y el que tu entero ¡Lo dice! ¡No me importa morir! ¡Por ti dice! ¡Licenciado Cuadro! ¡Huy! ¡Cuadro! ¡Fuepa! ¡Sabes que en mi corazón! ¡Huy! ¡Ever! Como sentiré por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Atrapada por la ilusión, de sentir siempre la cerdura que yo creí Mira, no sientas miedo, no se me engaña, sé que me quieres Mira, siento el incesto, y tú mirarás Tienes lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba No me importa moriré, porque sé que desde tu amor resucitaré No sé qué te voy a hacer, pero te volaré Y sabes que en mi corazón viviré por ti A veces vuelve, a veces arriba, México I love you, baby Y mi corazón Hermano, chelón Siempre viviré por ti, mi amor Oye, viejita Ana Oye Te amo Quiero saber si nuevamente Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Oye, qué rico, qué rico tema Ay, qué rico Muchas gracias Habían pedido de colegio solamente dos canciones Muchas gracias, ya nos vamos Muchas gracias, México ¿Qué pasó? Muchas gracias ¿Ahora dónde qué? Muchas gracias, México Ya uno viejito no aguanta estos trotes No, ya, ya, ya Viejito tú, porque yo aguanto este trote y una maratón más No te creo Mejor de que no Andustero Dilo A la prueba Dilo, muchachos A la prueba me remito Oye, mi amor, ya tú sabes que estamos casados desde anoche ¿Cómo? Cumbia, cumbia Esa palma es arriba, Wilder Mi amigo Hermeta Como lo vio, entiendo, ¿eh? Epa Epa Cada tarde en la montaña oí cantar al cocobao Cada tarde en la montaña oí cantar al cocobao Y viste que en tona araña su revés medio dorado Y viste que en tona araña, Fer Su revés medio robado Fer Con placida, Fer Te quiero, Fer Epa Oye, Bojarque Fernando Bojarque Vámonos, vámonos Oye, Fer ¿Cómo dice? Epa También cantaba el Juan Polo A la amanecer el día También cantaba el Juan Polo A la amanecer el día Yo que me miraba solo Con ella me entretenía Yo que me miraba solo Con ella me entretenía ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a hacer lo bueno! ¡América Ramírez! ¡Sigue, sigue! ¡Fuera, Fua! ¡Fuera! 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 También cantaba el Juan Polo al amanecer en día Yo que me miraba solo, con ella me entretenía Yo que me miraba solo, con eso me entretenía ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Voy, voy! ¡Voy! Como dice el toro La pava con Conan 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 Muévelo bien Tiene buta que lo mueva Muévelo bien Pumbe de su carrera Muévelo bien Pumbe de su cintura Su mollo y la columna Es la que no tiene cura ¡Oh, yeah! ¡Pilar, hey! ¡Primapa! 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 ¡Puede! ¡Puede! ¡Qué rico! Ok, esta canción que es un éxito De Colén Por toda la República Mexicana De hace 15 años En la voz de Harold Gamboa Gracias, Harold Gracias, Eviso Carrá De verdad, gracias por pertenecer A esta institución La máquina de la salsa y el merengue James Gracias, hijo, te quiero mucho ¡Dímelo! Dice así ¡Papu! 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 Amor El original ¡Eso! ¡Canto muy! Te he prometido De que me olvidar Cuando has querido Yo te superaba Ay, solo he herido Yo te he herido Así me dejan Sabiendo que mañana Te quieres como otro ¡Papu! 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 Llorar 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 Por tu camino Si yo sé Que es a mí ¿A quién te haré? No podrás No ser de mí O ningún otro Si tú Pues conmigo Conociste Tu amor Sí Tu amor Sí Por amor ¡Papu! 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 ¡Epa! ¡Oye! ¡Claro que pida el pueblo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uh! 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 Llorarás, uy! Llorarás con tu capricho. ¡Ay, sí, yo sé! Es a mí, a quién prefieres. ¡Ay, no! ¡Ay, ser feliz! ¡Con ningún otro! Pues conmigo, conmigo, conmigo. ¡El amor! ¡Ay, sí! ¡El amor! ¡Ay, sí! ¡El amor! ¡El amor de arriba! ¡El amor de arriba! ¡Ajulia! ¡Ajulia! ¡Arriba! 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 ¡Eh, eh! ¡Uy! ¡Epa! ¡Fui! ¡Ipa! ¡Fui! ¡Epa! Lloran, irán, llorarán ¿Ustedes? ¿Que se escuchen? ¿Que se escuchen? No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo será el amor ¡Ay sí, el amor! ¡Ay sí, el amor! ¡Sigue! 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 ¡A ver! ¡Cállame en pie, pues! ¡Oye, me vengo! ¡Oye, me vengo! ¡Oye! ¡Sanjue! Gracias a nuestros seguidores Ya cumplimos nuestra petición Antes sin decirle esto que no te vayas Dímelo ¡Vamos! ¡Otra vez! Así, así, así Así, ahora sí No te vayas, no te vayas ¿Por qué? Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma ¡Mi amigo de Guadalajara! ¡Oye mi amor! ¡Ven, mi amor! ¡Ven, mi amor! ¡Ven, mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, amigo! ¡Otra vez! No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Mieras conmigo, amor No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Te digo cariño que hay nada que es y grande verdad ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Y esa niña mía no me quiere Y esa niña mía no me ama Ay, te quiero olvidar Porque en mi pecho la tengo jamada Porque en mi vida ya no Y no, 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 no Te vayas, te vayas Te vayas, te vayas Te vayas, te vayas Te vayas, te vayas Te digo, cariño, que intermedía de verdad No vistes nada, mi amor, no vistes por molestar No te vayas, no te vayas, te lo digo de verdad No vistes nada, mi amor, ni esta es pura falsedad Te vayas, te vayas Te vayas, te vayas Te vayas, te vayas Oye, Fer Porque se muere mi alma Como dice Porque se muere mi alma No te vayas Mi vida las amas Mi vida las amas Donde vayas Donde vayas ¡Farra! ¡Chao! ¡Pégame pero no me dejes! ¡Si! 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 Armando Bojarque Wente para acá Armando Pero antes dame percusión para despedir a estos grandes baluartes Aviso Carrá Un aplauso para Vi, por favor Muchas gracias Dios me lo bendiga, gracias También para Harold Gambá Che, Jaime Castrillón Muchas gracias Y muchachos, rebeldemente Vámonos a prisa Con los saxofones Que dice así Juan, un, y, dos Muchas gracias Adiós, adiós, adiós Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Muchas gracias, señores Gracias Gracias Gracias, muchachos Un aplauso para Vi, músico, por favor Segunda generación de Colet Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias